Ahora que ya tenemos nosotros diseñada esta parte de la página web para los perfiles de hoja de vida procedemos a escribir nuestra app de Vue.js que realizará todo el CRUD pero del lado del cliente o sea, capturar toda la información desde aquí del navegador y enviarla a nuestra API entonces, pero para poder continuar veamos cómo está estructurado este HTML en primer lugar, por ejemplo, aquí es donde está lo podemos verificar desde acá también inspeccionar, clic derecho a inspeccionar me voy a la sección de los elementos voy a cerrar esta pequeña ventana acá en la sección Body, nosotros podemos ver por ejemplo el div container y dentro de él podemos ver cuál es el CRUD y el modal que de momento está de forma invisible esto nos sirve a nosotros, voy a hacer un pequeño zoom aquí esto nos sirve a nosotros para identificar lo que va a pasar porque las app de Vue.js tienen que saber a qué elementos para ser reactivos o sea, tener ese comportamiento interactivo a qué elementos dentro de HTML deben estar trabajando entonces, nosotros lo vamos a colocar aquí porque este objeto o esta sección de container es la que abarca, además de esto que estamos viendo ahorita que es el CARD también están los elementos modales o sea, las ventanas modales que de momento no se ven se ven hasta que nosotros hacemos clic entonces ahí la puedo ver si la cierro, esto de momento no se ve bien entonces nosotros venimos aquí a la sección de los archivos Javascript y aquí voy a escribir un script y decimos de la carpeta JS diagonal o le vamos a llamar o le vamos a llamar CRUD PERSONAS .JS entonces, este es el archivo que va a hacer todo el trabajo nosotros mantenemos presionado control y hacemos clic para que este archivo se cree entonces nosotros vamos a comenzar aquí voy a ampliar un poquito el tamaño del texto bar a personas igual a new view ahí presioné la tecla sketch para no aceptar la sugerencia que me estaba dando el asistente que corresponde en este caso al editor de Visual Studio Code entonces el nuevo objeto se va a crear con solo el hecho de usar los paréntesis pero todas las funciones y propiedades que va a tener junto con los métodos los vamos a definir aquí dentro nosotros le vamos a decir que se ancla a un elemento llamado aplicación pero con el símbolo numeral aplicación va a contener una data dos puntos, llaves y aquí también coma entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? porque le vamos a ir a decir a nuestro navegador que aquí en la sección container, miren le voy a abrir un espacio en blanco antes de la marca de mayor que de la apertura del div voy a decir id igual aplicación y esto tiene que estar exactamente escrito como está escrito esto acá en minúsculas tiene el símbolo numeral porque es de tipo id entonces cuando yo venga ahorita si nota usted acá eso está desactivado esta sección de aquí no me está identificando ningún elemento de Vue.js entonces recargo la página y ahora sí me está mostrando que tenemos un elemento de Vue.js y que DevTool lo está detectando cuando nosotros venimos aquí tenemos la pestaña la pestaña de Vue activa me dice que ha encontrado un elemento trabajando en esta una aplicación perdón de Vue.js trabajando acá y de momento no me está mostrando propiedades aquí porque nosotros no le tenemos ninguna entonces proseguimos nosotros acá y vamos a decirle que dentro de la data va a tener un objeto personas que es donde vamos a almacenar toda la todos los registros que vengan de la tabla de personas cuando hagamos la petición vamos a tener un objeto que se va a llamar clicker persona que es el objeto donde se va a guardar el registro al que se haga click y va a haber un objeto que se va a llamar miopersona que es donde se va a guardar toda la información de la persona cuando se capturen los datos aquí entonces empezamos a definir algunos atributos como la identidad la fecha de nacimiento lo vamos asignando de esta manera vacíos están los nombres apellidos campos sexo todos los campos que se capturan en nuestro formulario los definimos aquí como propiedades son propiedades que va a tomar Vue.js entonces los hemos definido todos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 son los 9 campos que tenemos nosotros allá nosotros lo podemos dejar de esta manera o lo podemos hacer en una sola línea en esto sí que Vue.js no se mete a ningún problema ahí lo que hice fue presionar al Z para que me hiciera un salto de línea siempre usted mire estos números de línea aquí ok una vez que nosotros tenemos esto veamos aquí no tengo que seguir está como aquí está de paz lo podemos borrar no lo ocupamos entonces todo esto que he definido está dentro del elemento data o sea que son los datos con los que va a trabajar si recargo la página de ahora en adelante y le doy clic aquí en recargar vamos a ver error veamos que me dice la consola no esto es otra cosa entonces control shift mantengo presionada las teclas control shift y presiono R para que vuelva a recargarme la página doy clic derecho a inspeccionar entonces aquí está el objeto la pestaña de View aquí está mi objeto y ahí están las propiedades que acabamos de definir entonces yo lo que quiero mostrar acá de 10 lo voy a ir a buscar es el ciclo de vida creo que lo voy a encontrar acá no creo que debía haberlo googleado de un solo pero el ciclo de vida vamos a ver instancias y taxis aquí lo tengo googleado entonces aquí vamos a ver algunas imágenes son estas nosotros por ejemplo tenemos si me voy a acercar acá y cuando se acercó ya estamos entonces cuando View.js se ha creado como objeto en una en una página web nosotros tenemos algunos eventos que se van disparando por ejemplo el evento created que está el antes de crear y el antes de montar se van creando se van desencadenando en este en este orden created mounted demonted está updated y está el un monte o sea cuando se va cerrando entonces nosotros tenemos estos métodos o estos sin métodos que se van desencadenando y en este orden nosotros queremos ahorita desencadenar este y mire mire que nos está mostrando aquí que esto está disponible ya para el elemento donde donde nosotros estamos anclando nuestra aplicación de View.js entonces en este orden se van desencadenando estos eventos esto es como cuando nosotros venimos vamos a verlo desde el punto de vista como ser humano si usted viene y siente que algo al caminar le está afectando entonces por ejemplo se paró sobre una espina el dolor le va quien lo va a llevar esa información hacia el cerebro es el nervio pero el cerebro recibe la información completa y usted sabe en qué parte del pie está creándose ese dolor porque se va desencadenando toda una reacción entonces todas esas reacciones en cadena que se van desencadenando ahí valga la redundancia es una serie de eventos que están ocurriendo dentro de su cuerpo algo similar está ocurriendo también aquí con este objeto de View.js cuando lo estamos creando y lo estamos anclando a un elemento de tipo HTML entonces cuando se crea el objeto se desencadena el antes de crear el crear el después antes de montar el montar el montado antes de actualizar actualizado antes de desmontar y el desmontado que ya es lo último cuando se va cerrando todo entonces ¿por qué explico esto? porque voy a abrir también acá ahorita a Postman y voy a ir a traer la petición la petición de 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 tipo GET estamos pidiendo una lectura de datos entonces de momento mientras hackeo carga escribimos nosotros acá Mounted dos puntos que cuando se monte la cuando se monte el objeto de Vue.js entonces desencadene una función anónima y ¿cuál va a ser esa función anónima? nosotros aquí vamos a decir this punto get all persons o sea que vamos a extraer una función adicional vamos a hacer el llamado a otra función que así se va a llamar y traducimos esto dice obtener todas las personas o sea aquí además de eso voy a ejecutar voy a escribir perdón la sección de los métodos la sección de los métodos que va a tener nuestro objeto de Vue.js dentro de él hay una que se llama get all persons dos puntos que va a ejecutar también una función y esta función es la que me va a traer todos esos datos escrito de esta manera cuando se monte el objeto de Vue.js él va a desencadenarme o una función y esta función hace el llamado a otra función que es este método que yo estoy personalizando aquí entonces ¿qué vamos a hacer ahí? vamos a ir a esta sección voy a cerrar esta sección de aquí porque así normalmente ustedes como ven en la en la petición de 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 Postman usted dice una petición de tipo get y ¿qué es lo que me trae esto? esta respuesta todos los datos de la tabla de personas entonces como no quiero estar escribiendo la petición Axios me vengo a esta sección de acá que que tiene Postman que es esta de acá que dice Code hago clic sobre ella lo voy a hacer acá y usted tiene que ver aquí que la opción que está activada es Not.js.axios que es una petición que es la que nosotros vamos a usar pues yo voy a copiar todo este de acá desde la línea 3 hasta la línea 16 lo selecciono y ahora lo copio clic derecho copiar o control C entonces esta esas líneas miren aquí dentro de esta llave del getAllPerson la función que hemos escrito en la sección de métodos allí es donde yo lo voy a pegar entonces de acá vamos a quitar vamos a modificar la URL y voy a quitar el localhost y el nombre de la carpeta que solo quede API Redful API Personas que es lo que me va a permitir esto recargo mi página y aquí en la sección de consola me están saliendo ahora las respuestas de los registros que vienen de la tabla entonces ahora hasta aquí voy a dejar este video no no no